Es la octava Copa de América que consigue la selección de Brasil. Un 1-0 en la primera parte le bastó para alzarse con el triunfo. El gol de penalti ejecutado por De Viña, en el minuto 39, inclinó la balanza. Colombia, a pesar de dominar el segundo tiempo, no logró abrir recha en la defensa de las brasileñas. La seleccionadora de Brasil, quien ha hecho historia al ser la primera entrenadora en ganar una Copa América, ha destacado que sus jugadoras hicieron lo que se necesitaba para vencer. No creo que haya sido bonito, pero sí fue eficiente. Colombia no tuvo grandes oportunidades y, mientras tanto, nosotras tuvimos el 1-0. Así que sí, creo que somos el mejor equipo. La sueca Pia Sunaghe calificó como impresionante la hazaña de sus jugadoras después de que la potencia del fútbol femenino de la región consagrara su hegemonía. La selección brasileña culminó el campeonato invicta y con 20 goles a favor. Gracias. 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 Gracias.